bueno pues ya estamos en el primer capítulo de casio podcast bienvenidas bienvenidos a este espacio donde compartiremos en torno a ciencia tecnología educación y este primer capítulo se llama encuentro entre saras porque tenemos con nosotros a sarah garcía y sarah herrán comenzamos bienvenida saras qué bien qué ilusión que estéis hoy aquí con nosotros sarah garcía hola qué tal cómo estás hola leo y pues muy bien encantada de estar aquí inaugurando esta nueva cadena de podcast qué bien y hola sarah herrán súper ilusionado de tener también con nosotros muchas gracias muy bien os voy a presentar para aquellas personas que nos conozcan y luego pues empezaremos una conversación que queremos que sea pues dinámica y que no dudéis también en compartir lo que lo que queráis vale tenemos a sarah garcía biotecnóloga doctora en biología molecular y investigas sobre el cáncer en el cenio donde te encuentras ahora mismo actualmente correcto de hecho ahora mismo estoy trabajando en el cenio muchísimas gracias pues desde noviembre de 2022 además la he te ha escogido como astronauta reserva y bueno pues vaya vaya aventura no ya nos contarás ya nos contarás y muy ilusionada con todo lo que está pasando que bien y sarah herrán se ilustradora con todas las historias autora de libros como todo lo que nunca te dije lo guardo aquí y la persona incorrecta muy bienvenida has trabajado con infinidad de marcas y también trabajos editoriales y ahora pues mira ilustras una calculadora con con sarah garcía que ilusión tenerte aquí también sí estoy muy contenta la verdad con el proyecto nos gustaría saber un poquito de dónde procede de vuestra curiosidad por vuestros proyectos vitales entonces te pregunto ahora ti sarah garcía tienes un primer recuerdo de cuando miraste al firmamento y de repente dijiste madre mía qué inmensidad yo quiero descubrir lo que hay por ahí arriba hacerte preguntas al respecto si esto ese gusanillo por el tema del espacio y la exploración y el responder a esas grandes preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho me viene de los fines de semana mi pueblo principalmente era un pueblo muy chiquitito y pasábamos allí las noches la familia iba con mis padres mis tíos a pues a dar paseos por el monte no había nada de contaminación lumínica y ellos eran muy aficionados a la astronomía los llevaban mapas estelares y buscábamos constelaciones en el cielo y ahí empezó un poco pero eso era algo que lleva un poco en paralelo con mi curiosidad por otra gran cantidad de cosas no era simplemente que tuviera una pulsión por el espacio porque también me gustaba saber de electricidad de biología y de todo lo que se ponía en mis manos qué maravilla y fíjate qué paralelismo con sarah ranz que tú has buscado constelaciones en las pecas de una espalda por ejemplo y también has hecho pues infinidad de dibujos de ese cielo oscuro y estrellado cuál es el primer recuerdo que tienes tú para el momento en que empezaste a dibujar pues yo creo que como todos los niños que todos dibujamos cuando somos niños y nos sentimos como muy libres dibujando y luego nos crecemos y dejamos de dibujar y además tenemos vergüenza por dibujar no perdemos como esa ingenuidad o esa libertad entonces yo creo que mi primer recuerdo es eso dibujando en en el estudio de mi tía que mi tía pintaba y cuando en verano los veranos nos pasaba los pasaba con ella porque era maestra entonces mi madre era como que las niñas no que mi hermana y yo nos fuéramos con las tías que tenían vacaciones los dos meses y me acuerdo que ella nos llevaban al estudio suyo y mientras ella pintaba nos dejaba como témperas y acuarelas y ahí éramos como muy muy libres para poder dibujar con lo que quisiéramos fijaos tú en el estudio de tu tía y tú en el pueblo de tus abuelos tus tíos candanero de boñar creo que se llama puede ser la leonesa y esa curiosidad innata esa curiosidad incorregible que tenemos cuando somos peques cómo se puede mantener saras no sé sara garcía cómo crees tú que podemos mantener esa esa curiosidad que de alguna manera nos hace avanzar como personas y mantenernos en continuo aprendizaje también tienes que tenerlo no todo el mundo tiene los mismos niveles de curiosidad así que creo que es algo intrínseco de los niños y que luego se va aplacando con la edad quizá un poco por las circunstancias o porque te planteas ciertos objetivos te centras sólo en eso ya no te dejas llevar tanto por por aquello que te hace ilusión empiezas a hacer lo que se supone que tienes que hacer o lo esperado y a lo mejor dejas tu curiosidad en segundo plano porque le quitas importancia pero yo creo que es muy importante mantener todo eso dejarte llevar por lo que te ilusiona porque al final todo aprendizaje es útil te hace crecer como persona y te hace sentirte muy bien contigo mismo entonces es un poco también de voluntad propia de no no permitir que las circunstancias que te rodean anulen ese espíritu explorador que todos tenemos de niños y tu serena mantienes esa digamos curiosidad ese espíritu explorador que comenta sarah pues te diría que menos de lo que me gustaría porque es un poco lo que dice sarah la vida te pone como trabas para explorar muchas veces y es más cómodo quedarte como en tu sonita de confort aquello es lo que conoces no pero creo que los que la propia vida te va empujando a que vayas rompiendo y que vayas siendo cada vez te vayas llenando de más experiencias y te obliga a mostrar esa curiosidad y volverte también como lo que decía un poco más niño que fijaos las dos formáis parte no de una misma generación realmente es la llamada generación de las dos crisis la económica 2008 y la sanitaria 2019 os ha afectado evidentemente como a todo vuestro entorno de amistades como os ha afectado y si tenéis digamos alguna digamos anécdota con un amigo una amiga que realmente digáis madre mía pues sí somos una generación un poquillo perdida en ese sentido sarah era bueno por dónde empezar es un tema claro me hace gracia porque lo he hablado mucho en mi trabajo es algo como muy constante no sé hablar como estos en estos términos no de nuestra generación relación de cristal y todo esto está ya como muy manido igual y si se ha utilizado mucho y yo ya no me siento como tan representada por que mi ciclo vital haya sido marcado por dos crisis sí pero no sé soy optimista con mi generación quizá yo soy optimista ahora mismo en este momento de mi vida y siento que nos ha marcado mucho mucho y que para mí ha sido una ha habido en medio una crisis de identidad bastante importante pero para mí ha sido necesaria es difícil el camino como todas las crisis pero me ha salido como más auténtica diría yo me ha servido un poco las crisis y como los momentos de ruptura como de expectativas que también en mi generación pasó mucho para reubicar como las condiciones no voy a poder controlar estas circunstancias no voy a ser la generación de mis padres bueno voy a crear una vida que encaje en lo que yo quiero realmente ser y en ese sentido creo que yo he ganado autenticidad con estas por sacarle un lado positivo a las crisis y a todo este tema de la generación de hecho fíjate la circunstancia extrema pues al final te hace tener una identidad muy fuerte y precisamente esa identidad yo creo que en tu obra se explora muchísimo siempre que digamos expones visualmente lo haces con una proyección con una proyección bien de tu sombra o bien de un reflejo en una ventana en una puerta y me parece muy interesante esa digamos reflexión nunca mejor dicho de tu identidad en tu obra no sé quieres comentar algo al respecto bueno sí o sea es verdad que creo que en mi obra yo quizá empecé como siendo muy aunque había ficción era bastante una prolongación de mi mi obra y con el tiempo perdón el tema de la sombra el tema de las proyecciones no y el reflejo me han hecho alejarme un poco más de mi obra y eso me ha hecho también más libre que no solo sea mi identidad no es solo mi profesión o mi obra sino que hay más y que también puede ser divertido jugar con esa sombra o con eso que no se ve me parece como más interesante en ese sentido y fíjate Sara García con tu inclusión en el cuerpo de astronautas una exposición mediática maremoto de entrevistas cómo vives esa situación esa exposición y digamos esa identidad entre comillas no identidad evidentemente sigue siendo Sara García pero cómo vives esa situación sorprendentemente mejor de lo que esperaba la verdad era algo que me preocupaba cuando estaba cara al final del proceso de selección que ya sabíamos que éramos que éramos los 17 astronautas de la nueva promoción que se nos iba a anunciar y que probablemente las cosas cambiarían es verdad que no me imaginé que sería hasta este punto tan extremo tan extremo pero sabía que ya iba a ser una persona conocida y me lo planteé justo antes de salir porque yo soy una persona muy introvertida muy privada no tenía redes sociales no me gustaba nada llamar la atención y cada vez que he hecho algo a lo largo de mi vida o que he tenido un logro personal o profesional ni siquiera lo compartía a veces me costaba compartirlo hasta con mis padres y mi pareja era algo que siempre me ha guardado para mí entonces que de repente todo lo que yo he sido se conozca hasta el último detalle pues me asustaba un poco pero el resultado ha sido sorprendentemente bueno porque la gente me está conociendo un poco pues como soy me refiero no me he permitido ser yo misma me he permitido también cometer errores y mostrarme de la manera más natural para que vean que bueno que al final todos somos humanos la gente está siendo el muy 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 amable conmigo y eso también es muy agradecer y al mismo tiempo considero que convertirme en esa figura en esa nueva astronauta española candidata de la agencia espacial europea está siendo también una especie de revulsivo una fuente de energía pues sobre todo para nuevas generaciones entonces intento llevarlo desde un punto de vista también un poco profesional soy yo pero al mismo tiempo representa algo que es útil para la gente entonces como lo miro como parte de mi nuevo trabajo y yo cada vez que me propongo un trabajo intento ser la mejor profesional del mundo no me paro a pensar hasta qué punto estoy renunciando a mi privacidad o hasta qué punto eso me afecta directamente lo borro de mi cerebro y me centro en ser ese referente que me llaman ahora algunas algunas niñas y jóvenes e intentar hacerlo lo mejor posible pero bueno lo estoy gestionando mejor de lo que me imaginaba la verdad que bien pues enhorabuena por permitirte ser tú misma en esta situación en esta nueva realidad fijaos hablabas de tu ahora mismo Sara García que lo que te propones lo consigues y perseguís vuestros sueños habéis tenido habéis encontrado ese camino vital en que habéis seguido vuestros proyectos me pareció súper curioso bastante casualidad que en sendos secuestionarios cortos que os han hecho tanto la una como la otra os pedían que os definierais con una palabra con un adjetivo y de repente era perseverante en ambos casos el adjetivo que escogisteis las dos creo que Sara García ya más o menos vamos entre 23.000 candidatos que seas una de las 17 pues creo que dice mucho también de esa perseverancia Sara Ranz ¿cómo mantienes digamos esa constancia esa energía esa decisión de tirar para adelante lo que te propones? Pues es difícil la verdad es difícil porque el mundo de la ilustración es un mundo complicado al final tienes que ser tu propio jefe y es complicado pero también tienen muchas cosas buenas y es que te llegan proyectos que te ilusionan y dices es que vale la pena pero yo últimamente ya estoy como intentando de romantizar las profesiones creativas y dándoles también el peso que también tienen partes muy aburridas y muy frustrantes pero es cierto que es eso que luego te llega un proyecto que te encanta y dices es que me da igual trabajar más horas porque como quiero que quede tan bien voy a invertir como todo el tiempo y luego pues eso lo miras y dices que bonito me ha quedado entonces eso es como la recompensa ¿no? al final estás trabajando en algo que te emociona ¿no? que es como muy emocional bueno eso yo creo que también marca mucho como el tipo de persona ¿no? que hayas elegido ese tipo de trabajo que no es solo trabajo sino que también tiene un punto de que es parte de tu vida y de tu identidad aunque no me gusta del todo esto porque el tema de centrar tanto el trabajo y la identidad es un tema complicado porque te puede llegar a absorber pero sí que es importante yo creo que esa implicación si no te dedicarías a otra cosa entonces sí la perseverancia creo que es fundamental en este tipo de trabajo tenemos a una jefa entre nosotros hemos invitado a una artista ilustradora música maravillosa que quizá conozcáis se llama Conchita Herrero y quiere haceros una pregunta a ambas hola buenas me llamo Conchita Herrero y soy dibujante y he participado en este proyecto pero en una fase anterior y el Eloy me ha dado la oportunidad de haceros una pregunta a las Saras porque ambas tenéis como unas profesiones o unas carreras como un tanto peculiares un poco fuera de lo común y a veces me da la sensación de que puede parecer que estas cosas así como más un poco fuera de la norma no encajen muy bien como con la vida práctica y la vida real y esto genera una crisis o un momento de duda y os quería preguntar si os había pasado, cuándo os había pasado, cómo lo habéis solucionado que me contéis un poco estos momentos de desfallecer y eso es todo, un beso un beso Conchi, bueno es un poco lo que estábamos planteando ahora, ese síndrome de la impostora ese síndrome de la impostor que tenemos un poco todos y que probablemente por historia cultural, social pues las mujeres lo sufráis más por aquello de los estereotipos, de una niña que es decidida se le dice que es mandona y sin embargo el niño tiene dotes de liderazgo y cosas así, ¿cómo lo habéis vivido? ¿habéis vivido esa situación de tener pavor, de miedo al éxito? Sara García, ¿has sentido ese síndrome? Más que miedo al éxito, un poco por lo que iba preguntando, es verdad que tenemos carreras un poco particulares y me recuerda un poco a lo que estaba comentando Sara antes, de hasta qué punto haces la diferencia de cuánto vuelcas de tu identidad y de tu personalidad en una carrera creativa, una carrera vocacional como puede ser el caso de la ciencia, que parece que como te gusta, ya está, tienes que entregar el 100% y cuando lo separas y lo ves desde un punto de vista de que es un trabajo en realidad, que no es todo tu ser entonces es difícil y a veces genera dudas, genera conflictos internos y personales y ese tipo de crisis de identidad en mi caso también me pasa, por eso, porque yo lo he dedicado todo a la investigación, es mi pasión, lo hago porque me gusta pero también me gustan otras muchas cosas y ni siquiera me habría embarcado en el proceso de selección de la Agencia Espacial Europea entonces bueno, sí que hay crisis, sí que hay dudas de estar haciendo lo suficiente, podría hacer más o todo lo contrario, cuando parece que has conseguido ese éxito, un poco lo que hablabas también del síndrome de la impostora pero realmente esto es merecido o por qué he llegado hasta aquí, es inevitable tener esas dudas por eso yo creo que también hay que hacer mucha terapia, mucho autoconocimiento, evaluar un poco las cosas a mí el proceso en gran parte, esto lo he dicho en muchas ocasiones, me ha servido mucho para conocerme a mí misma y aunque no lo hubiera conseguido, porque la perseverancia está muy bien, es necesaria para conseguir objetivos pero la cultura de la meritocracia creo que no siempre se cumple, yo he sido una afortunada, considero que me he esforzado mucho y que estoy consiguiendo mis sueños, pero también me he esforzado mucho por otras muchas cosas que no he conseguido y el hecho de que siempre te esfuertes no siempre tiene la recompensa que quizá deberías hay que saber lidiar con ese tipo de cosas y para eso un ejercicio de autoconciencia de hasta qué punto puedes controlar, de las circunstancias y de intentar sentirnos orgullosos de todo lo que vamos haciendo y de intentar esos caminos me parece muy importante Jo, qué bien, qué buen consejo, sí, autolegitimarse, tener buenos amigos y buenas amigas cerca también que te recuerden lo guay que eres, me imagino que es importante también en ese sentido no sé, tú Sara Herrán, recuerdo una ilustración tuya al respecto, precisamente, literalmente del síndrome del impostor que es una piedra enorme que chafa a, bueno, te ve una piernecilla por ahí ¿cómo se combate ese síndrome en el momento en que lo tienes? que es un poco lo que apuntaba ahora, lo que apuntabas tú, Sara García lo que ha dicho Sara, a mí me ha ayudado mucho la terapia y el autoconocimiento de una misma yo creo que me he ido liberando, también cumplir años y ganar como seguridad pero bueno, va un poco unido, crecer y sobre todo conocerte más entonces vas ganando seguridad en ti misma y te vas liberando un poco de esa voz que te dice, esto lo has ganado por suerte o te ha tocado a ti porque ha sido así y también yo aprendí a celebrar mejor mis éxitos, a no pasar de he conseguido este objetivo y ya estoy pensando en el siguiente, pero no, he conseguido este objetivo y lo voy a celebrar y voy a quedarme aquí un rato y voy a aprovechar este momento porque yo sí que venía un poco de quiero más, quiero más, quiero más como esa ansia de expectativas de puedo aspirar a más ya he conseguido esto y cuál es el siguiente paso y también es importante pasarlo bien en medio y es como muy básico el mensaje pero a mí me costó mucho llevarlo más a lo interno y vivirlo más desde voy a disfrutar de esto que he conseguido y no voy a estar ya pensando en qué voy a hacer mañana Pues fijaos, motivo de celebración este encuentro tenemos una edad que celebrar, tenemos una calculadora ilustrada que celebrar también y además se emite este primer capítulo en la Semana Mundial del Espacio del 4 al 10 de octubre es la Semana Mundial del Espacio con este proyecto cósmico que tenemos entre manos Al respecto tengo una cita que me gustaría compartir con vosotras de Margaret Hamilton que desarrolló el software para que el Apolo 11 llegara a la Luna La cita de Margaret, que me parece maravillosa vio un anuncio como cuando tu tía Sara García te envió a ti el anuncio de la ESA pues de repente ella vio un anuncio en el MIT que pedía ingenieros de sistemas y software para enviar a hombres a la Luna y dice, me encantó el anuncio, podía enviar a unos cuantos que conocía bien lejos la verdad es que me quedé con ganas de enviar a unos cuantos más esa es la cita así que mi pregunta es inevitable ¿qué enviaríais a la Luna o a Andrómeda ya por irnos más lejos para que no volviera nunca más Sara García? ¿qué? ¿algo físico abstracto? lo que quieras, puede ser un sentimiento, puede ser lo que tú veas que enviarías muy 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 lejos para que no volviera nunca más a la humanidad una cosa que no me gusta nada de la gente es por ejemplo la gente que solo se centra en lo negativo, en criticar de manera destructiva además, un poco por deporte esa actitud negativa, pesimista y de buscar el lado malo de las cosas creo que no conduce a nada bueno y a mí me frustra mucho entonces yo solo le miraría directamente venga, pues el hate lo enviamos para Andrómeda y ahora te pregunto a ti Sara Ranz pero tu respuesta me ha recordado que las dos con visibilidad en redes sociales probablemente hayáis sufrido parte de ese hate que las caracteriza en el fondo muy a nuestro pesar ¿cómo se lidia con eso? ¿y qué consejo le podéis dar a personas que tengan hate en sus perfiles sociales? Sara Ranz pues a ver, yo la verdad es que he tenido muy poquito hate o sea, muy muy puntual es verdad que cuando lo recibes parece que es mucho porque son críticas negativas, insultos y tal pero es verdad que mi comunidad es mayoritariamente de mujeres y creo que eso lo ha hecho como muy amable en ese sentido, la gente es muy respetuosa y me admira mucho con lo cual, o sea, estoy encantada la verdad, con mi comunidad de seguidores pero bueno, cuando me ha pasado así de algún comentario pues con despota yo bloqueo y bueno porque así como en mi casa no dejo entrar a ese tipo de personas pues a mis redes tampoco aunque sean redes públicas al final tú puedes poner ese filtro no tienes por qué estar soportando ese tipo de comentarios ¿Y qué danza esa Andromeda para que no vuelva? No, los negacionistas del cambio climático los mandaría Ahí sí, sí No es malo Con el calor que hace es algo que hay que tener muy presente Y fijaos en una película que creo que hemos visto todos y que creo que a ti Sara García te gusta mucho en Interstellar el prota, Cooper dice antes mirábamos hacia arriba para explorar el universo y ahora miramos hacia la Tierra para encontrar nuestro lugar aquí No sé, ¿tienes alguna idea de cómo esta es una pregunta como no sé metafísica casi, ¿no? Pero ¿cómo podemos combatir ese cambio climático? ¿Esa ebullición? ¿Ese calentamiento global? ¿O cómo? Mira, voy a intentar ser un poquito más desde tu posición digamos como astronauta ¿Qué crees que podemos hacer? Creo que lo más clave de todo es la consciencia de ello que todo el mundo fuera consciente de que es un problema real y de las consecuencias que puede tener y también es importante que para que la gente sea consciente de ello haya buenas fuentes de información que las hay pero intentar combatir esas noticias falsas esa desinformación ese segregacionismo raro que tiene la gente que busca conspiraciones todo el rato que nunca llegaré a entender de por qué tienes ganas de ir en contra de toda la comunidad científica y te aferras a ese diminuto porcentaje de discrepancia para pensar que todo es un complot no lo sé creo que la información es clave que todos seamos conscientes de que esto es un problema serio porque es la mejor manera de que nos sintamos proclives hacer algo y por supuesto están los que toman las decisiones políticas que tienen que que llevarlas todas en la dirección correcta mira para eso por ejemplo todo el tema de la investigación espacial ayuda mucho todo el sistema de satélites corpita a nuestro planeta están dando continuamente información y datos masivos para ayudar a gestionar los distintos problemas porque si monitorizas si eres consciente de cómo está la situación hablamos de consciencia de la gente pero también una buena medida de cómo está el espesor de los glaciares cómo está la biomasa cómo están los bosques si tienes todos los datos y además si puedes hacer simulaciones puedes tomar mejores decisiones a la hora de gestionar ese cambio entonces un poco todo la conciencia y la conciencia a nivel individual de cada ser humano y luego el conocimiento para que la gente y los científicos y los políticos que tienen que tomar las decisiones correctas lo hagan pero todos a una en la misma dirección para salvar nuestro planeta porque por mucho que se diga no hay un planeta B al que podamos escaparnos cuando este se destruye There is no planet B no, no está no existe es el nuestro y estamos ahí cargándonoslo y fíjate que importante esta declaración precisamente la Semana Mundial del Espacio y cómo desde la astrofísica desde bueno también las matemáticas y la física pueden salvar se pueden salvar vidas hay una una mini sección dentro de la entrevista en que le hemos preguntado a docentes que probablemente sea parte del público que nos vaya a escuchar esta entrevista porque en la división educativa de Casio con las herramientas pedagógicas que son las calculadoras pues nuestra mayoría de audiencias son docentes y estudiantes ¿vale? pues les hemos preguntado que nos expliquen una anécdota que hayan tenido con una calculadora Casio la típica que dices me guardé la calculadora en el cajón y le sigue funcionando a mi hijo o a mi nieto ¿no? y cosas así entonces en concreto la persona que vamos a ver ahora se llama Bárbara de Ameirik que es además de educadora es científica y tiene una anécdota tan bonita que la quiero compartir con vosotras a ver qué os parece Mi FX 880 y yo bueno mis FX y 880 y yo en esta calculadora en estas calculadoras me han acompañado pues toda mi vida universitaria en el cole no nos la dejaban llevar porque era programable y me ha acompañado bueno pues ha sido mi biblioteca de química de física de matemáticas y luego me ha ayudado muchísimo pues en mis relaciones sociales antes no había whatsapp y el messenger era tan lento que tenías que esperar casi días para mandarte mensajes y yo quería declararme tenía chico de mis sueños en mi clase y una de las formas de las infinitas formas en las que yo le demostré mi amor profundo era mandándole mensajes de texto en la FX 880 y ingeniándomelas para inventarme los emoticonos que ahora ya bueno pues se pone el dibujito y ya está pero antes teníamos que poner corazón y teníamos que poner carita sonriente y carita enfadada bueno pues con los símbolos ¿no? y esta es una de mis aventuras con la FX 880 entre entre otras un abrazo un abrazo que guay que maravilla me quedé la verdad súper sorprendido con esta anécdota ¿tenéis vosotras alguna anécdota con algún producto? yo recuerdo como querer escribir palabras con los números haciendo juegos de sumas recuerdo creo que era una que te ponías con la calculadora y empezabas un toro más un toro más un toro más un toro más un toro y luego le dabas la vuelta y ponía olé una cosa así pues intentábamos hacer juegos de palabras con las sumas de los números eso sí que me acuerdo es muy guay y de hecho se utiliza la lectoescritura también en digamos problemas de dislexia y discalculia con las calculadoras se juega hay docentes en primaria que lo utilizan pedagógicamente ese truco por así decirlo y es súper chulo y tú Sara ¿tienes algún recuerdo con algo Casio? pues recuerdo la calculadora de mi padre que era científica y que cuando entré en el bachillerato me la me la regaló porque era la que necesitaba y todavía la tenemos en casa como es como la calculadora de la familia o sea que funciona todavía sí 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 claro era perfecto no me he arriesgado más claro y la calculadora de mi padre cuando él estudió en la universidad sí realmente las calculadoras Casio bueno se les llamamos las de toda la vida ¿no? porque realmente pues duran esperemos que la vuestra también tenga digamos una longevidad más allá de los tiempos precisamente con Bárbara tiene un proyecto muy bonito que se llama Exficiencia es una una escuela castellano-leonesa de pequeñas y pequeños científicos pues que hacen experimentos que participan en cosas y han participado en un proyecto de la ESA que se llama Climate Detectives Detectives Climáticos y de hecho han ganado un premio han sabido que íbamos a tener este encuentro los tres y algunas de esas pequeñas científicas pues os quieren hacer unas preguntas ¿qué os parece si les damos paso a Carmen? va a hacer una pregunta interesante ya verás Hola me llamo Carmen la pregunta es la siguiente ¿por qué te ha interesado tanto la investigación contra el cáncer? Gracias pues mira mi motivación para investigar el cáncer ha sido ha sido doble por un lado cuando yo era una niña como tú y no tenía muy claro realmente qué quería hacer sí que tenía una cosa clara solamente y es que quería dejarme llevar por esa curiosidad quería explorar quería aprender quería avanzar en el conocimiento quería descubrir cosas y también quería que todo lo que yo descubriese sirviese para algo concretamente sirviese para hacer la vida de la gente que me rodeaba un poquito mejor entonces para mí la investigación oncológica cumplía con esas dos motivaciones porque estamos hablando de un problema tremendamente complejo que requiere de muchos profesionales investigando las causas de por qué surgen estas enfermedades y cómo se pueden combatir y el impacto que tiene ese tipo de investigaciones mejorando la supervivencia el diagnóstico y haciendo que la vida de las personas con cáncer sea un poquito mejor me parece que compensaba todo lo demás por eso elegí esta profesión que bien gracias Sara y Zoe tiene una pregunta para ti Sara Errán hola me llamo Zoe tengo un plan y tengo una pregunta ¿cómo vas a dibujar a Sara? ¿con qué técnica la vas a dibujar? ¿la vas a dibujar a mano o por ordenador o a tableta gráfica? adiós pues la he dibujado a tableta gráfica y lo que he querido representar es un poco el universo de Sara no solo quedarme en que es la astronauta como ahora la conocemos la astronauta española sino que también hay mucho más y que hay mucha curiosidad en su universo no solo limitarnos un poco como al cliché sino que ir un paso más allá intentar representar pues esa la necesidad de investigación la necesidad de explorar y de ir un paso más allá yo creo además que es una idea preciosa la fuerza sí es una pasada Sara de verdad enhorabuena o sea la idea creativa de incluir el cosmos dentro del cuerpo de Sara me parece maravillosa y bueno pues enhorabuena es que no podemos decirte nada más que es que es maravilloso yo no puedo estar más ilusionada con el proyecto y más honrada y homenajeada por como lo has desarrollado es increíble estoy pensando tener una que yo la he usado en mi trabajo a lo largo de los cálculos de los tratamientos y demás la verdad es que yo estoy súper súper ilusionado también porque justo después de 10 años de las antiguas calculadoras científicas Clasbiz que así se llaman pues tenemos una nueva gama desarrollada además en colaboración permitiendo la cuña publicitaria ¿vale? con docentes españoles que se ha adaptado al currículo que por fin le hemos incluido el idioma gallego también tenía catalán tenía euskera le llamamos la calculadora y la euscalculadora no partaba el gallego y por fin tenemos a nuestra calculadora también entre nosotros y vas a ser la decimmovena científica representada y la más joven Sara vas a ser la científica más joven representada ¿cómo te sientes y cómo sentís? porque tú Sara Herrán también pues se pasa a compartir con un elenco de artistas maravillosas con Chita Herrero que ya veíamos pero bueno pues Laura Liedo Ana Belén Rivero Nuria Riaza que me encanta también su trabajo es un proyecto como habéis visto pues artístico coral para romper estereotipos de género para dar referentes en las STEM ¿no? en la ciencia de la tecnología en las matemáticas a través del arte y es que estamos tan ilusionados de que forméis parte de este proyecto que bueno de alguna manera es también motivo de celebración este podcast de ello ¿no? ¿cómo os sentís arropadas por tantas y tan maravillosas compañeras? Sara García Yo estoy tremendamente honrada siento que aquí también vuelvo a tener sentimientos encontrados porque claro cuando ves el resto de científicas que están representadas dices ¿pero qué hago yo aquí? pero por otro lado también defiendo que no debemos compararnos que cada uno es como es y cada uno tiene algo que aportar y tiene un conjunto de valores y está bien que la gente tenga ejemplos de todo tipo de ganadoras del Nobel y de gente más joven que está empezando realmente su camino y además el hacerlo en colaboración con grandísimas artistas que cada una lo representa su estilo y manifiesta en su estilo me parece un poco que va en esa línea ¿no? demostrar esa diversidad y que todo aporta que todo suma y que todo tiene una visión de ver las cosas entonces me parece un proyecto tan bonito y no puedo estar más feliz de participar en él y más contenta con la ilustradora que me ha tocado que no lo podía haber hecho mejor que bien que maravilla Sara muchísimas muchísimas gracias de verdad muchos corazoncitos y emojis de estrellas en los ojos y todo eso y tú Sara Sara Herrán te conocías la iniciativa conoces algunas de las artistas compañeras que representan otras científicas sí, claro además admiro a muchas compañeras de las que ya han trabajado en este proyecto y lo mismo que Sara es que me siento muy contenta con el proyecto retratarla ella ha sido un sueño conocerla que me contase también su historia muy contenta muy feliz este proyecto diría es de los que te ilusionan de los que dices quiero como que salga ya que la gente lo vea y el proceso es que ha sido muy fácil y muy amable todo como ha fluido muy bien y estoy muy contenta que bien pues fíjate Sara tenemos una pregunta para ti de una compañera que creo que conoces es la ilustradora de Nerea Luis doctora en inteligencia artificial Ana Belén Rivero te quiero hacer una pregunta a ti hola Sara si tuvieras que darle un consejo solo un consejo a una ilustradora ilustradora que quiere comenzar en la profesión y poder vivir de ello solventemente a ser posible cual sería es complicado no sé si me siento como capacitada para dar un consejo a alguien que empiece en una profesión porque es muy complicada la verdad pero si le pudiera dar un consejo le diría que luche un poco por por lo que quiere como todos que que sus expectativas sean progresivas que no que intente tomárselo como un viaje y que gestione bien la frustración que intente un poco eso el viaje del héroe es esta profesión entonces vas a encontrarte con momentos difíciles pero también hay momentos muy buenos entonces mi consejo sería eso que si de verdad quiere dedicarse a la ilustración que no tenga prisa por conseguir los objetivos y que sea perseverante que además es un tema recurrente en esta charla que la perseverancia al final es lo que nos hace crecer muchas gracias pues estamos acabando nuestro encuentro pero no quiero dejar de preguntaros de preguntarte Sara García este proyecto que lo iniciamos en 2019 y que de momento tiene un impacto tiene un impacto medible en el sentido en que tenemos a más de 60.000 estudiantes y también docentes en España con calculadoras ilustradas con científicas es un proyecto que busca generar esos referentes fomentar esa curiosidad visibilizaros a científicas que a lo largo de la historia injustamente pues habéis estado totalmente invisibilizadas de alguna manera la pregunta sería ¿cuál es el estatus actual a nivel del fomento de esa vocación por supuesto de lo que quieran ser las niñas en lo que son y los niños en las Steam pero bueno los datos que controlamos son bastante difíciles de digerir por ejemplo os pongo dos en ingeniería informática datos de 2022 estábamos en un 13% de presencia femenina en lo que es la inscripción en la universidad y en matemáticas estábamos en un 36-64 entonces tenemos ese efecto tijera esos techos de cristal que vienen a posteriori pero ¿en qué momento crees tú Sara García que nos encontramos en ese sentido? Es verdad que los datos no acompañan pero al menos por lo que estoy experimentando a nivel personal y claro esto puede ser una visión bastante sesgada de la realidad creo que está habiendo muchísimas iniciativas para visibilizar ese talento femenino que ha estado siempre presente pero que se desconocía porque no salía tanto en los medios de comunicación y creo que se está haciendo una labor activa muy intensa para fomentar este tipo de vocaciones estén entre niñas si es lo que realmente quieren pero claro los cambios de calado sobre todo cuando implican cambios en la mentalidad y en la educación no se observan de la noche a la mañana tienen que pasar generaciones para que eso sea una realidad y creo que todo lo que estamos haciendo ahora tendrá sus frutos cuando la generación de nuestros hijos nuestros nietos sean los profesionales y que llegará un momento en el que no haya que no tenga que ser necesario hacer ningún tipo de distinción por el hecho de que seas mujer que no haya que premiar el hecho de que seas una mujer que ha llegado lejos o visibilizarlo o hacerles grandes homenajes porque eso ya no será noticioso realmente espero y ansío que llegue ese día y ojalá pueda haberlo pero esto no ocurre de la noche a la mañana es una cuestión de educación y no puedes cambiar la mentalidad de una persona que se ha educado durante X años en algo que está muy arraigado en la sociedad entonces hay que ser conscientes de la problemática tomar medidas para solucionarla y sobre todo educar a la gente para que en el futuro esto tenga solución pues gracias por tu reflexión que te escuchen los astros y que así sea y ojalá lo veamos también y si no lo vemos pues bueno que vaya mejorando la cosa y bueno si os parece con esto nos vamos a despedir se me han quedado así algunas ideas en el tintero una en concreto que quería haceros después de la intervención de Bárbara que era si tenéis algún emoji favorito y cuál es vuestro emoji más utilizado Sara Errán ¿tienes un emoji favorito? uso mucho la cara derretida muchísimo todo el rato y también el agujero o sea la chica corriendo y el agujero bueno estamos pasando una temporada ¿y tú Sara García? yo uso mucho a riesgo de ser la persona más cursiñueña del mundo la carita súper sonrienta y con los ojos cerrados pero también uso mucho el smiley dado la vuelta de la cara al revés me parece que representa muchas cosas también yo también estamos en el mismo equipo yo utilizo mucho ese y utilizo mucho el de la gotita bueno pues vamos a cerrar con una con una cita tuya Sara García que dices somos exploradores con una curiosidad innata y vivimos en continuo aprendizaje así que muchísimas gracias por vuestra generosidad Sara García Sara Errán por vuestro tiempo por haber compartido este espacio súper afortunados nos sentimos de ello y esperamos que esa calculadora ilustrada con Sara García llegue a muchísimas manos de estudiantes y sea súper inspiradora gracias gracias hasta luego do a a a Gracias por ver el video.